La traía a estos tecatos, dejaste una pistola. Luego de los hechos violentos que se han registrado durante las últimas semanas en el municipio de Aguililla, Michoacán, Este viernes llegó un rayo de paz y esperanza para los pobladores. Desde este jueves, el nuncio apostólico Franco Coppola llegó al municipio de Apatzingán, donde por la noche participó en la Hora Santa por la Paz. La visita se da luego de que Monseñor Cristóbal Asencio García, obispo de Apatzingán, alertará a la conferencia del Episcopado Mexicano sobre los constantes enfrentamientos y la irrupción de organizaciones criminales en la zona. Por la mañana partió en una caravana por tierra hasta las entrañas de la violencia, al territorio que desde hace semanas es propiedad de la delincuencia organizada. Partió hacia el municipio de Aguililla, ubicado en la zona de Tierra Caliente, Michoacana. ¡Viva nuestro sacerdote! ¡Viva! Al filo de las 11 de la mañana arribó Aguililla, donde con mariachi lo esperaban. Caminaron tras su camioneta. Más adelante tuvo un breve acercamiento con familias de la comunidad. En la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez ya estaba todo listo. Un altar montado en una de las canchas con sillas a su alrededor. A las 12.10 del mediodía inició la misa por la paz. Después de escucharme en la conferencia de los obispos, platiqué sobre mi diócesis, la situación que vivimos, la situación que vive este municipio de Aguililla. Durante su mensaje, Monseñor Cristóbal Asencio, obispo de Apatzingán, señaló que experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el abandono de sus hogares y una completa orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas. Al término de la celebración eucarística, el representante del Papa en México ofreció una rueda de prensa. Desde que yo llegué, le hago una confidencia, me hablaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ustedes saben, el Núcio es también un embajador. Una vez que yo iba por otra razón, no es que me convocaron, iba por otra razón, me comentaron, Monseñor, pero por favor, no hable tanto de la violencia que está en México, esto daña al turismo, la gente después no viene por miedo de la violencia. Pero de esta manera, ustedes dejan la zona a la población que sufre esta violencia. Más tarde estuvo en la comunidad de La Guaje, donde se han registrado la mayoría de los enfrentamientos entre grupos criminales. A las 5 de la tarde partió de regreso hacia Apatzingán. Para Meganoticias, Jimena Barbero.